Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Los Pumas sacaron las garras y golearon 4 a 1 al Zapriza para superar los octavos de la Conca Champions. Con goles de Arturo Palermo Ortiz, Rogerio y Juan Ignacio Dineno, autor de un doblete, los universitarios se impusieron en el duelo de vuelta de la llave tras empatar 2 a 2 en la ida y accedieron a cuartos de final. Ryan Bolaños descontó para los ticos, que quedaron eliminados. Zapriza se fue en busca de remontar la serie desde los minutos iniciales. Al 9, el guardameta Julio González salvó en dos ocasiones su marco al rechazar tiros de Cristian Bolaños y Jimmy Marín. Tras ello, los Pumas se apoderaron del juego y se adelantaron en el marcador. En el 12, Leonel López cobró un tiro de esquina por derecha que Ortiz, con un cabezazo, transformó en el 1 a 0. Zapriza volvió a apretar en el arranque del segundo tiempo y obtuvo el empate al 51 cuando con una volea a Ryan Bolaños decretó el 1 a 1. Sin embargo, a pesar de mejorar y tener más profundidad al frente, no aumentó su ventaja, lo que le permitió a Dineno sentenciar la serie al convertir con la derecha el 2 a 1 al 75 y el 3 a 1 con un cabezazo, 82. Por si era poco, Rogerio puso el 4 a 1 a 90 más 4 tras una asistencia desde la derecha de Alan Mosso. Pumas ahora enfrentará al New England Revolución de la MLS, que avanzó por retiro del Cable y haitiano. De por más interpretación que haya... O aquel partido, te acordás, en el Mundial Infantil de Ecuador 95 contra Portugal, ocupabas el punto y Portugal mete 3 al final del partido, el partido del marcador dice 3 a 0. Es grosero, yo creo que el partido termina siendo así grosero para el Deportivo Zapriza. Pero hay que partir de un hecho, es como cuando uno va a hacer un trabajo científico, ¿cuál era la hipótesis que había que comprobar? Que Pumas iba a arrollar al Zapriza, o sea, yo sinceramente, antes de todo, pensé que Pumas iba a arrollar al Zapriza. En la cancha no lo hizo, pero en el marcador sí. Exactamente, yo esperaba que fuera en la cancha y en el marcador. Al final la serie termina 6 a 3, que creo que es como correctamente deberíamos de decirlo, ¿verdad? La serie termina 6 a 3 con una buena presentación del Zapriza en el estadio Ricardo Zapriza, y una irregular presentación de Zapriza, porque con un muy buen primer tiempo y luego unos minutos del segundo, pero no son contundentes y Pumas sí lo es. Zapriza, yo creo que Zapriza, claro, nos deja en el balance que compite hasta cierto punto y llegamos al minuto 75 y decimos, ¿y por qué Zapriza termina con 4? Sí. Si no estaba para recibir 4, entonces te deja una conclusión de, claro, a mí, puntualmente, que el equipo no ha sido contundente. Que Zapriza no ha sido contundente en momentos claves del partido. Pero es que además, yo no sé si es por la hora, porque ya son las 11 y 45 que vos nos hiciste venir, ¿verdad? Yo a esta hora ya tengo dos horas de sueño, entonces no sé si estoy bien. Estás pantuflas. Sí, ando pantuflas de patito, me traigo hoy. Entonces no sé si estoy pensando bien las cosas, pero a mí, reitero, me gustó la actitud con la que el jugador Zapriza encaró el partido. ¿Por qué no, colega? Porque tienen jugadores que son superiores y al final son superiores. Tienen jugadores extranjeros, por ejemplo, como los que yo mencioné hace algún rato, que son superiores y en algún momento esa superioridad se nota y se ve. Zapriza, es que no nos olvidemos del Zapriza. Zapriza tiene un plantel con muchas carencias, que lo demuestra en campeonato nacional. Yo creo que en CONCACAF, Zapriza hace un gran esfuerzo. Zapriza reacciona por su peso, por su historia. Sí. Pero digamos que la generalidad de Zapriza hace mucho, pero es pobre. Exacto, más bien es un gran esfuerzo. Futurísticamente hablando, lo que pasa es que el sin sabor permanece, digo permanece porque tenemos muchos años de estar en esto, porque no dura una semana. Hoy usted ve comunicaciones eliminando a Colorado Rapids. Comunicaciones anda bien desde hace rato. Claro, puede ser comunicaciones de Guatemala. Compare comunicaciones con Zapriza, comunicaciones con la liga. O sea, deberían estar por lo menos igual. Aunque es más, Zapriza. Que ustedes saben que... Pero la MLS no nos ha dejado fuera. Hace un año, ¿quién dejó fuera la liga de Zapriza? Yo con la parte que no me quedo es con la justificación per se de presupuestariamente son superiores y automáticamente tenemos que quedar fuera. Yo lo que sí creo es que deberíamos a nuestra forma competir con algunos elementos en la parte táctica para hacer equipos un poco más sólidos. No simplemente terminar series, oigan, de vergüenza. Porque hay series de vergüenza, de seis, siete goles, ¿verdad? Para mí a pesar del marcado no fue de vergüenza. No, esta, por eso es que, digamos, yo la trato de explicar. Alguna gente lo que está poniendo acá, aquí los estoy leyendo a todos. Un saludo a todos los que están conectados en el Facebook y están molestos con vos y conmigo. Porque dicen que estamos tratando de justificar la paliza del Zapriza. No, no, no. Alguna gente dice que es que estamos tratando de justificar la paliza del Zapriza. Yo al menos lo que estoy dando a entender es que a mí me parece que la serie del Zapriza es más competitiva que en otras ocasiones. Que le metieron cuatro, le metieron cuatro. ¿Usted recuerda la famosa historia real que se convirtió en chiste de la Selección de México en el Mundial de Argentina 78? ¡Qué lindo juega México! ¡Gol de Alemania! ¡Qué lindo juega México! ¡Gol de Alemania! Ese fue México. Entonces, estamos llegando a tener como episodios donde usted dice parece que competimos, que vamos. Parece que competimos, puñal, estamos ahí. Pero, ojo, a eso, a eso, a eso nos estamos resignando. El premio de consolación. No, yo, 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 no estamos... La competencia real, Tavo, la competencia real es clasificada. Estamos de acuerdo, pero yo, el punto de vista mío para que se comprenda es que si hubiéramos visto en esta serie el Zapriza que vemos en el campeonato nos llevábamos, digo nos, porque era un equipo tico, nos llevábamos catorce. Porque el Zapriza del campeonato nacional es un verdadero desastre. Desastre. Y yo le abono eso al jugador zapricista en esta serie, en los dos partidos. Encaró el encuentro como tenía que ser, con la actitud que tenía que ser. Simplemente Pumas es superior y lo demostró en los últimos 15, 20 minutos, lo demostró y punto. Con esto no estoy queriendo decir nada más. Simplemente que yo le abono al Zapriza que haya tenido el carácter de mostrar una cara diferente en esta serie, muy diferente a como juega en el campeonato. La última vez que accedimos a algo más, que fue una semifinal, si no me equivoco, fue aquella serie de la Liga Montreal. Correcto. Y eso, ¿qué año fue? ¿2015? Eso fue en 2015. 2015. Y hace rato. Siete años. Mucho. Ya es pesadito, siete años. Y hace siete años el que estaba en primera escuela está en colegio. Que para mí no está bien. Ustedes saben que para mí eso no está bien. Porque... Porque... No, hablando de semifinales, ni siquiera es que... Claro, pero si CONCACAF fuese un torneo que le haya cerrado las puertas a Comunicaciones, a Olimpia, a equipos panameños que han trascendido más que nosotros en CONCACAF, en algunas ediciones, yo creo que nos manda un aviso. Nos manda un aviso a nivel de clubes. Porque hay equipos al nivel nuestro que han competido un poco más. Estamos claros que está muy difícil que un equipo de Costa Rica responda a los episodios que tuvimos con aquellas finales de CONCACAF. Recordarán ustedes en 2004, 2005 y las finales anteriores en las que estuvieron involucrados los equipos costarricenses. El formato y el torneo eran otros. El incentivo era otro. Pero yo sí creo que deberíamos competir un poquito más. Ser un poquito más competitivos. Peleábamos más. O sea, yo tengo recuerdos de la liga ganando en Monterrey, de Zapriza ganando en Verales de Monterrey, de Zapriza ganando en Chicago, de Zapago, de aquella final con Lecaxa en la Texas. Espectacular de la liga. O sea, pero que usted estaba realmente... Y que el otro equipo sigue teniendo mejor economía, mejores contrataciones, pero que había una pelea más fuerte. Es que ahora usted se siente pequeñito. Se llame Santos, se llame Zapriza, se llame La Liga, se llame Heredia. Entonces, mi pregunta es, nos resignamos ya a que no se puede hacer nada. O sea, eso es lo que va a pasar porque Estados Unidos y México serán siempre más poderosos económicamente y pueden contratar mejor. ¿Te acordás del episodio del 2005? Ahora teníamos con José Francisco Porras a las 5 y 30 de la tarde. Y Porras reconoce que Zapriza, en el 2005, Zapriza se tuvo que meter atrás. La Liga, en el Azteca, contra el América, se tuvo que meter atrás. Y Zapriza tenía a Ronald Gómez, Zapriza tenía a Bolaño, Zapriza tenía a Sofeifa, Zapriza tenía a Ronald González, Zapriza tenía a Porras en su apogeo. Zapriza tenía un muy buen equipo, Zapriza tenía a Solís, Zapriza tenía a Centeno. Zapriza terminó echado atrás contra Pumas y sacó la serie. Yo a lo que voy es, que por ejemplo, cuando yo decía, a mí no me sonrojaría decir que yo me voy a tirar atrás contra los equipos mexicanos. Y a alguna gente no le gusta, dice que es mediocre. Pero los episodios más importantes en la historia del fútbol de Costa Rica hemos tenido equipos replegados, equipos replegados. Y yo creo que nosotros podemos salir a jugar algunos de estos partidos, ¿por qué no replegados? ¿Por qué no tratando al menos de apelar al cero atrás? Pero es que nos salimos, salimos muy apaleados últimamente. Muy, muy apaleados, muy sonrojados. ¿Por qué? Aquí dándole pelota a la gente porque tenemos varios ahí trasnochados. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.